Vecinos de varias comunidades en el distrito de Páramo, en Pérez Celedón, están muy preocupados por varios deslizamientos que se están registrando en la parte alta de división. Ellos temen, pues, eso está generando grandes caídas de materiales, por lo que manifiestan la urgencia de que las autoridades analicen la situación. Estamos en una situación un poquito de alarma por un deslizamiento que se da en la parte norte. Vamos a ver, Valencia está ubicado, sí, después de San Ramón Norte, ¿verdad?, para ubicación, división está en la parte alta, más alta, pero resulta que el río que cruza Valencia pasa a San Ramón Norte, San Ramón Sur, Pedregoso, ese río nace en división. Entonces, en una de esas faldas se ha desprendido mucho terreno. Hablan los vecinos de que alrededor de 4 a 5 hectáreas han estado bajando y entonces están generando alarma en la población porque hay un tapón que se está haciendo ahí. De hecho, han habido cabezas de agua y ahorita, por cierto, a mí me llaman y me dicen que va bajando una y que lo que hace es alarmar a la gente. Ya, por ejemplo, en San Ramón Sur, por la crecida del río, pues la gente está muy alarmada también. Entonces, sí, es una situación que nos tiene muy preocupados y pues nosotros estamos instando a la Comisión de Emergencia que nos ayude al menos a determinar la magnitud del problema para no vernos sorprendidos, ¿verdad?, por una situación más complicada aún. Porque de momento lo que ha hecho es que mucho sedimento, mucho barro ha bajado por el cauce, lo que ha implicado que el río haya crecido montones, ¿verdad?, por esta situación. Pero sí definitivamente nos mantiene muy alarmados por lo que podía ser, ¿verdad? Este, ha llovido mucho, suelos totalmente saturados de agua y eso hace que tengamos ese peligro ahí, pues de que seamos sorprendidos, ¿verdad? Este tema ya fue reportado a la Comisión Nacional de Emergencias. Claro que sí, algunos vecinos ya hicimos el reporte al 911, ya lo hicimos y este, con, bueno, hay las implicaciones del caso que podrían ser, previendo, pues que se vaya a dar una situación. Nosotros sí le estamos pidiendo que nos haga un estudio bien exhaustivo para determinar, pues, cuál es la gravedad del asunto y, si es posible, pues que nos envíen un juego también para que pueda emitir un criterio para ver si nosotros logramos, pues, tener un poquito más de tranquilidad. Los vecinos esperan que las autoridades analicen este tema antes de que ocurra una tragedia en la zona.